Hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto, soy el doctor Muñoz y le voy a atender hoy. ¿Cómo se llama usted? Hola, doctor. Yo soy Maribel Gómez. Me encuentro muy mal, muy mal. Vale, Maribel. Antes de que me cuente por qué había venido, vamos a empezar un poco a notar qué antecedentes tiene. ¿Tiene alguna enfermedad usted importante? Bueno, hace 10 años me operaron de un cáncer de ovario y me tuvieron que quitar todo el útero, los ovarios, me lo quitaron todo, me operaron y luego estuve un tiempo con quimioterapia. Vale. ¿Y ahora sigue usted sus controles habituales? Sí, voy a la visita del oncólogo una vez al año y a ginecología y me dicen que está todo bien, que no se ha reproducido. Perfecto. ¿Alguna enfermedad más? Creo... Ah, sí, que tengo un problema de tensión y tomo alguna pastillita para eso, pero aparte de eso, nada más. ¿No toma ninguna medicación para nada más? No, no. Y de operar solamente lo que me ha comentado, ¿no? Sí. Una cirugía más. Sí, ya con eso tuve bastante, lo pasé muy mal. De acuerdo, sí. ¿Alguna enfermedad de la familia importante? No, que llame la atención no, están todos bien, más o menos. ¿Usted toma, fuma o toma alcohol, usted habitualmente? No, yo, bueno, de jovencita, ahora tengo 65 años, de jovencita, pues eso, lo típico, pero ahora ya no, ni fumo, ni alcohol, pues alguna vez en alguna celebración y ya está. Vale. ¿Alergia a algún fármaco o algún fármaco le haya sentado mal? Creo que a la penicilina, me pusieron penicilina una vez y me dio como un salpullido por todos, por todas partes. Pero de verdad, doctor, es que de verdad, o nos damos prisa o me voy a tener que vomitar. No se preocupe, cuéntame un poquito por qué había venido aquí a Orger. Pues llevo, pues varios días ya que no puedo ir al baño y con vómitos, los últimos dos o tres días vomitando continuamente. Vale. ¿Y esto lo había pasado alguna vez o es la primera vez que le pasa? No, es la primera vez que me pasa, afortunadamente, pero la verdad es que tengo dolor también, me encuentro bastante, bastante fastidiada. ¿Cómo es el dolor este que usted tiene? Es un dolor así de retortijón, ¿no? Que me coge así fuerte y luego me suelta y me duele por todas partes. Vale. Y del 1 al 10, siendo 1, unas leves molestias y 10, un dolor insoportable, ¿cómo calificaría usted este dolor? Bueno, como va y viene, pues hay momentos que no tengo dolor y otros momentos que lo puntuaría, pues como un 8 o algo así. ¿Estaba usted yendo al baño con normalidad? ¿De cerca con normalidad? No, llevo dos o tres días que ya no puedo ir al baño. Esto nunca me había pasado yo. Soy como un reloj. Todas las mañanas me levanto y voy al baño. ¿No expulsa ni aires? Aires, pues desde ayer que no puedo ni expulsar aires. Vale. ¿Y algún otro síntoma como fiebre, molestias urinarias? Fiebre, ¿no? La orina normal también, pero sí que noto que estoy como muy hinchada, como un globo. Vale. Muy bien, Maribel, vamos a realizarle una serie de exploraciones a la física para ver un poquito qué le puede pasar y darle un tratamiento adecuado. Vale, pero sí, con su permiso voy a tener que ir al baño a vomitar ahora porque es que me encuentro fatal, ¿eh? Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Vale. Bueno, lo primero que podemos ver es que Maribel tiene un buen estado general. Uf, doctor, espera un momento, espera un momento que tengo muchísimas ganas de vomitar. Vale, pues un segundito, Maribel. Ay, 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 que voy a vomitar, ¿eh? ¿Me da un pañuelo o algo? Sí, tome. Ay, que vomito, ¿eh? Sí, le ponemos de ladito la cabeza. Vale, tranquilo. Muy bien. Vale, ya. Ay, gracias, doctor. Ahora me encuentro mejor. Ay, qué alivio. Perfecto. Muy bien, Maribel. Lo primero que vamos a realizar es tomar una toma de temperatura, de tensión arterial y de frecuencia cardíaca. Como podemos observar, está un poco taquicárdica, la temperatura es normal y las tensiones son normales pero tienen una tendencia a la hipotensión, ¿vale? Lo siguiente que vamos a realizar, Maribel, es descubrir la zona. Vamos a ver las manos. Las manos son normales y las uñas también. No hay alteraciones destacables. La piel está un poquito deshidratada y tiene el signo del pliegue. Me noto la piel un poquito seca, ¿cómo lo ves? Sí, tiene la piel un poquito seca, exacto. Saque la lengua, ¿no? Ah. Muy bien. También tiene las mucosas secas, a ver los ojitos. Sí. No está hectérica y tiene también la conjuntiva un poquito seca. Muy bien. Ahora vamos a destapar la parte abdominal, ¿vale, Maribel? Vamos a explorar la parte del abdomen. Descubrimos la zona abdominal para poder explorarla. Vamos a bajar un poquito el pantalón. Vemos que tiene una cicatriz de la anterior cirugía, el fanstil, pero no tiene ni hernias en la región inguinal ni la parte abdominal, ¿vale? Bueno, Maribel, vamos a realizar ahora mismo una escultación con el foroendoscopio. Esta exploración no tiene por qué doler. De acuerdo, doctor. Aparte, lo que visualizamos también en el abdomen es que está un poquito distendido. Tiene el abdomen hinchado, ¿verdad, Maribel? Sí, sí, estoy muy hinchada. Esta no es mi barriga. Muy bien. Escultamos por cuadrantes. No escuchamos ningún soplo. Y lo que sí que escuchamos es un aumento del ruido intestinal. Lo siguiente que vamos a realizar es la exploración del abdomen palpando por cuadrantes también. ¿Hay alguna zona que le duela con más? No, la verdad es que me duele de manera general. Todo por igual. Por todas partes. Entonces empezamos por cuadrantes, sin dejarnos ningún cuadrante. No duele, ¿verdad? No, bueno, un poquito, por ahí un poquito, sí. Vale. Un poco me duele. Por ahí un poco por todas partes, la verdad. Un poquito todo igual, ¿verdad? Sí. ¿Duele más el apretar o al soltar? Al apretar, al apretar me duele más. Perfecto. Y ya para finalizar la exploración vamos a percutir el abdomen. Está timpánico. Y distendido. Muy bien, Maribel. Vístase y hablamos en la consulta. De acuerdo, doctor. Gracias. Muy bien, Maribel. Pues mire, parece ser, por lo que usted nos cuente por la exploración, que tiene un stop en el intestino. ¿Vale? Hay algo que está causando que no haya el tránsito habitual en el intestino. Un stop, pero eso, estoy muy asustada, ¿eh? No se me ha vuelto a producir el cáncer, ¿verdad? No es lo que parece. Vamos a realizar una serie de pruebas, como una analítica sanguínea, una analítica urinaria, una radiografía de abdomen y posiblemente, si vemos algo, un TAC, para poder filiar bien la causa de los problemas por los que usted viene. ¿Vale? Muy bien. Ahora hablamos cuando tengamos todas estas pruebas, Maribel. De acuerdo. Maribel. Maribel. Muy bien, Maribel, después de todas las pruebas que hemos realizado, hemos llegado al diagnóstico de una oclusión por bridas, es el nombre médico, ¿vale? Es un stop en el intestino, como si fuera una manguera, y hay algo extrínseco que está apretando el intestino. En ese caso es una adherencia, una cicatriz de las cirugías previas que usted tenía, ¿vale? No es nada grave, ahora usted está bien, pero hay que ingresarla para vigilarla. Le vamos a poner una soñita por la nariz, unos goteros para rehidratarla, analgésia para el dolor, y generalmente en un plazo de 24 o 48 horas, la gran mayoría de personas suelen mejorar de forma espontánea, ¿vale? Si esto no fuera así, posiblemente habrá que plantearle una cirugía para resolver el cuadro y que usted pueda comer con normalidad. Uf, me está asustando, pero yo no me quiero operar otra vez, que yo ya lo pasé muy mal en la primera operación. ¿De verdad que me voy a tener que operar otra vez? Bueno, Maribel, no adelantemos acontecimientos. Primero no hay que operarla. En estas primeras 24 y 48 horas es vigilar, y la gran mayoría de veces se resuelve solo. Pedimos una placa de control con un contraste y se suele resolver de forma espontánea. No obstante, si eso ocurriera, ya hablaríamos más adelante de la cirugía, que es por su bien, es un beneficio. ¿Y si mejoro ahora, me puede volver a ocurrir más adelante? Sí, porque las adherencias y las cicatrices se quedan ahí, entonces es posible que tenga más episodios adelante. También es posible que no le vuelva a ocurrir, pero cabe esa posibilidad. ¿Y no sería entonces mejor operarme ahora y quitármelo ya para que no me vuelva a ocurrir? No, porque una cirugía añadida también podría generar más adherencias. Entonces solamente operaríamos si fuera imprescindible. Vale, muy bien. Vale. Gracias, doctor. Muy bien.